Y este sábado 3 de agosto, la Agencia Latina tendrá una Feria de Salud en la Iglesia Baptista Capitol Hill desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Ahí tendrá vacunas para menores, exámenes de visión y recursos comunitarios. Aquí más detalles. Ahí tendremos vacunas escolares, vacunas de COVID para niños y adultos, vacunas de la influenza del simio, también corte pelos para niños, exámenes sencillos de salud para los adultos, exámenes sencillos de la vista, demostraciones de cocina, otros vendedores de la comunidad promoviendo lo que hacen ellos. Totalmente una Feria de Salud para usted y su familia.